¿Qué tal amigos? ¡Qué lindo que es mi país! Se definió el destino de Santiago Pipormeño. Cuando todos pensaban que tenía mayor opción de ir a Cruz Azul de su padre y mentor futbolístico Juan Reynoso, Grupo Pachuca acaba de concretar la compra del delantero del Puebla, quien a partir del torneo Apertura 2021 vestirá y defenderá los colores de León. Ustedes dirán, claro, los que no son mexicanos, por ejemplo de Perú, que están escuchando esta noticia, Grupo Pachuca, ¿pero se va a León? Exactamente. El Grupo Pachuca, aparte de tener dentro de su patrimonio justamente al Club Pachuca, al Club Tuzo, también tiene a León. ¿Dos clubes jugando la misma liga? ¿Conflicto de intereses? ¿Dónde? El delantero de 27 años, quien está con el equipo de la Angelópolis, desde el 2018 será oficialmente presentado una vez que termine su participación con la franja en la liguilla del presente torneo. Este anuncio, bueno, va a esperar unos cuantos días más porque justamente el equipo del Puebla sigue en carrera. Acaba de eliminar al Atlas de otro peruano, de Santa María. Cabe destacar que Ormeño fue el mejor goleador mexicano, bueno, mexicano-peruano, en la actual temporada con 9 goles. Solamente quedó por detrás de Nicolás Ibáñez, Cabecita Rodríguez y Alexis Canelo, que fue justamente el que se llevó el título de goleo individual con 11 goles. Es decir, Ormeño solamente a dos de rozar la gloria de los cañoneros en el fútbol charro. Y en la selección peruana, ¿cómo va el tema? Bueno, el presente de Ormeño le ha valido ser considerado por Ricardo Gareca para integrar la prelista de la selección peruana rumbo a la Copa América. Esta lista preliminar es de 50 jugadores. Evidentemente van a tener que sacar como a más de 20 para completar la lista final que van a viajar a la Copa América de Colombia. Pero para ser sincero, las posibilidades de Ormeño son bastante amplias debido a la edad y a las lesiones de Pablo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos jugadores de la categoría 84, y a la poca producción goleadora de Rui Díaz. Es decir, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, los hijos pródigos del Perú, tienen una oportunidad y más bien una posibilidad muy grande de comandar el ataque del equipo de Gareca. Y ahora digo, ¿es la mejor opción para Ormeño seguir su carrera en el León? ¿Debió escuchar la opción de Juan Reynoso y de pronto mudarse a Cruz Azul? ¿Debió seguir en el Puebla? ¿Y en la selección realmente debe aceptar la opción de Perú y ser un héroe? ¿O seguir esperando el llamado de Gerardo Tata Martino para buscar una mínima oportunidad en la selección mexicana? Antes de irme muchachos, les recuerdo y les pido que por favor den like, compartan y sobre todo comenten. De todos los países, de México, de Perú, de todos lados. La idea es hacer una linda conversa de fútbol porque cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo y en este canal reaccionamos a todos los comentarios. Esto es como la radio, solo que mejor. Yo, Apago Cámara.